Baby no te me achantes, ven quítate los guantes Yo te escribo canciones, pa' que tú me las cantes Hoy te ves tan radiante, de perfil elegante Que no te de mi actitud, esto no es lo mismo de antes Tú y yo somos iguales, tus males son mis males Yo no salgo si tú no sales Baby dame un besito, chiquitito, que hoy nos vemos bonitos Cara a cara Sello cara, ya perdiste, quédate en mi cama Dame los besitos que me matan Tus ojitos votan pura magia Vuelve y tira la moneda, esto se yo cara Ay, que yo quiero amarte Saltarte la luna, amarte Tu cuerpo es puro arte Pintarte parte por parte Que yo quiero amarte Saltarte la luna, amarte Tu cuerpo es puro arte Pintarte parte por parte Sello cara, ya perdiste, quédate en mi cama Dame los besitos que me matan Tus ojitos votan pura magia Vuelve y tira la moneda Sello cara o se yo Yo me sigo enamorando Un piquito tú y yo Dime a qué estamos jugando Como cara o se yo Yo me sigo enamorando Un piquito Ey, baby, no estamos pa' esto, ¿qué? Sello cara Y ya perdiste, quédate en mi cama Dame los besitos que me matan Tus ojitos votan pura magia Vuelve y tira la moneda Este se yo cara Ay, ay se yo cara Se yo cara Comienza a polar Comienza a polarte fino Y yo soy fiti La vino Ah, ah, ah ¡Una bulla! Yeah Ah, 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 ah Oh, 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 oh Ya